Estimados amigos, muy buenas noches. Hoy día empezamos una hora más tarde de lo que ha sido durante estos tres meses, debido a que nos hemos dado cuenta que ya en muchos lugares de nuestro país los colegas ya están comenzando a trabajar, tienen que viajar a algunas distancias y por lo tanto es un horario un poco más favorable. Les cuento que durante el mes de agosto vamos a seguir estas charlas, pero con una mucho menor frecuencia porque estimamos que cabe la posibilidad de que ya estemos con cuarentenas un poquito más flexibles y tal vez con horario más extendido de emergencias o a lo mejor de atenciones que son no diferibles en ortodoncia. Así que dentro de esta perspectiva les quiero contar también, así como hace poco fueron elaborados los protocolos nuevos de la revisión de los protocolos de la asociada de ortodoncia para la atención de pacientes COVID, también están circulando y fueron enviados los chats de todos los socios. Lo que pasa es que con tanta información muchas veces se pierde esta información, pero por favor sean cuidadosos porque hay información de ellos, de lo que se envía, que es sumamente relevante. Salieron por fin las guías clínicas del Ministerio de Salud. Esas guías clínicas junto con el protocolo de la asociada de ortodoncia se pueden complementar para poder iniciar este periodo de trabajo con total seguridad. dentro de estos protocolos que son muy estrictos, muy estrictos, tal vez porque se está produciendo una especie de asincronía en cuanto a la promulgación de estos protocolos y la etapa de pandemia que nos encontramos. Me explico, esto es un trabajo que se van desarrollando, han sido trabajos conjuntos, ministerios, sociedades, colegios dentistas, de pronto el ministerio los elabora, pero ya son semanas de trabajo y las condiciones sanitarias del país han ido cambiando. Entonces está enfocado fundamentalmente a la atención de urgencias, no hay que dejar eso de lado, porque la fiscalización se está haciendo dentro de la perspectiva de emergencias. Eso ya no es opinión de la asociada de ortodoncia, sino que es la opinión de la autoridad sanitaria y hay que tener mucho cuidado con ello. Es decir, la atención de los pacientes en este momento desde el punto de vista de la autoridad sanitaria está enfocada tanto en la normativa como en la fiscalización exclusivamente a la atención de emergencia. La opinión de la asociada de ortodoncia es muy importante con respecto a que hemos ampliado un poquito la cobertura a situaciones que pueden ser poco diferibles después de tanto tiempo de fuerza actuando dentro de la boca, pero eso es un criterio que tiene la asociada de ortodoncia, pero frente a la fiscalización hay que ser bien cuidadosos y sobre todo firmar los documentos de consentimiento informado para que ustedes estén protegidos. No solamente consentimiento informado de los pacientes, sino también consentimiento informado de la gente que trabaja con ustedes. Eso es bien importante. Las secretarias, auxiliares, recepcionistas también ojalá puedan tener a mano ustedes en la consulta, un documento firmado por parte de ellas, aceptando esta condición de trabajo en tiempos de pandemia. Por lo menos hasta el minuto, hasta que la autoridad sanitaria no dicte otra cosa. También en un esfuerzo bastante importante que lleva ya varios meses, hemos conseguido obtener algunos elementos, en este caso mascarillas de tres pliegues, las cuales se van a distribuir a través de la asociada de ortodoncia. La asociada de ortodoncia no tiene fines de lucro, por lo tanto correspondería a una donación que tienen que hacer los socios, el precio es bastante adecuado, pero lo más importante de estas mascarillas es que son mascarillas quirúrgicas de tres pliegues, pero de uso médico, no son de uso civil, por lo tanto es ahí la diferencia. Es bien importante que lo sepan que van a comprar un producto o adquirir un producto que les ha conseguido la asociada de ortodoncia bajo la perspectiva médica. Y lo otro también que hemos adquirido es el diseño gráfico con logo de la SORCH para toda la señalética que la fiscalización solicita en las consultas. Por lo tanto, pónganse de acuerdo con nuestra secretaria, con Patricia, ya sea por correo o por teléfono para poder solicitar esta señalética, ya sea que les envíen el diseño gráfico con los archivos de diseño, o bien que puedan ustedes mismos imprimirlo con las imprentas que nosotros sugerimos y que hemos encontrado que tienen buen valor. Pero en ello no hay compromiso, pero sí los logos, la asociada de ortodoncia ha pagado por este trabajo, así que por favor aprovechen la señalética que es una de las cosas más importantes que solicitan en la fiscalización. Por otro lado, quisiera tocar otro tema más bien científico, de tipo científico gremial, que es el hecho de que ustedes se han dado cuenta que durante la semana que recién pasada, que pasó, tuvimos varias charlas referentes a apnea de sueño, que demuestra un interés bastante creciente, no solamente en Chile, sino también en la comunidad latinoamericana. Dentro de esta perspectiva, hemos programado una reunión el día de mañana con la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares, una sociedad que queríamos tener, una reunión que teníamos que tener hace mucho tiempo, justamente para tratar nuestros temas en los cuales debemos coordinarnos para el equipo multidisciplinario en los trastornos temporomandibulares, en algunos temas que también son interesantes, que corresponden a la evidencia científica de deprogramación, evaluación articular previo a la ortodoncia, y muy contingentemente el tema de la apnea de sueño, en la cual tenemos que tener una delimitación en algunas áreas con respecto a consensos, y por otro lado, una amplitud de criterios para poder trabajar en equipo sin superponernos ni tener ningún problema con respecto a los servicios donde trabajamos. Dicho esta introducción, quisiera ahora hacerlos pasar. Por favor, todos bienvenidos a la charla científica, que esta vez va a estar muy interesante, con el doctor Ricardo Pozo. Hoy día tengo el agregado de presentar, ni más ni menos que a nuestro profesor, el doctor Ricardo Pozo, su asola. El doctor Ricardo Pozo estudió en la Facultad de Antología de la Universidad de Chile, sede Valparaíso. Y allí, con vista al mar, el doctor ha desarrollado su carrera, no solamente sobre el mar, también bajo el mar. El profesor también es un fanático de la pesca submarina, gran deportista. Él alcanzó el grado académico de profesor titular de ortodoncia y ortopedia dento maxilofacial en la Universidad de Valparaíso, Chile, que está retirado en este momento. Formación en filosofía MIO en Boston, Estados Unidos, el año 2000, con el profesor Kim, y en Japón, el año 2009, con el profesor Sadao Sato. Él es dictante de cursos y conferencias nacionales e internacionales en toda Sudamérica, España, México, USA, Japón, Corea. Él también ha sido un maestro, realmente es un privilegio para tenerlo en Chile como uno de los principales conferencistas internacionales. Realmente somos privilegiados de tener estas corrientes de opinión, no solamente desde el punto de vista de su filosofía, de la filosofía MIO que él ha ido desarrollando, junto con otras inquietudes. Él es muy inquieto y hoy día nos va a presentar mordida abierta, ortodoncia o cirugía, porque es la controversia. Dentro de su corriente de opinión, el doctor va a mostrar su realidad y les pido a todos que, por favor, tomen nota, hagan las preguntas para que al final podamos responderla a su entera satisfacción. Adelante, doctor Ricardo Fosso. Bien, muchas gracias, doctor Cristóbal García, por tan linda presentación. Muchas gracias a todos los colegas y amigos de Chile y del extranjero que nos están asistiendo en estas conferencias docentes, que a mí me gusta mucho hacerlas, ¿sí? De tal manera que espero que disfrutemos un momento agradable todos juntos y que tengan muchas preguntas porque a mí me gusta mucho esto de interactuar con todos los grandes ortodoncistas que seguramente en este momento están escuchando. En este momento en que estamos en una pandemia, yo voy a utilizar la primera parte de la pandemia, o sea, lo que se llama pan, para hacer un pan de Dios. Porque tengo mala fama, en realidad a veces me han tildado de que soy controvertido, que soy un poco peleador, es verdad, ¿ya? Pero creo que es parte un poquito de mi personalidad, pero ahora ya como que me he calmado, así que vamos a hacer pan. Voy a tratar de no infringir las normas básicas políticas, o sea, voy a ser políticamente correcto. Por eso es que esta presentación la he llamado Mordida Abierta, ¿ortodoncio o cirugía? ¿Por qué la controversia? Antes le había puesto otro nombre que era más complicado, ¿no? Bien, para que me tengan un poquito de envidia, yo vivo aquí a 50 metros del mar, ¿sí? De tal manera que es el paisaje que yo disfruto todos los días y que me hace estar también en paz, ¿no es cierto? Yo sé que esto puede causar un poquito de envidia, pero qué rico que también lo puedan ver a través de la pantalla. Bueno, yo quiero mencionar, partir diciendo de que mi formador, ya mi gurú en la ortodoncia fue mi tío, el profesor Jorge Suazola, que fue el primer decano de la Facultad de Ontología de la Universidad del Paraíso, y él es uno de los ortodoncistas más antiguos que existía, ya está fallecido. Y una de las cosas que quiero destacar es que mi tío fue formado por Yáraba, y él hacía patología fija en nuestra clínica en Viña del Mar, en los tiempos en que todavía en Chile, el 90% de los ortodoncistas hacía patología removible, u ortopedia, como la suelen llamar. Y nosotros en Viña, en ese sentido, fuimos pioneros. Recuerdo que en Santiago había algunos lugares donde hacían técnica de moling, o la técnica doble hilo, que era común en Argentina. Yo sé que los alumnos que me están escuchando no entienden lo que les estoy diciendo, porque esto es muy antiguo, pero mi tío fue realmente un precursor, porque después de estudiar con Yáraba, él empezó a implementar la patología fija acá en Viña del Mar, y tuvimos muchísimos pacientes con muchísimo éxito, en condiciones tan básicas como esta. Este era Joseph Yáraba, hay dos libros clásicos de él, fantástico. Creo que Yáraba fue uno de los grandes hitos en la ortodoncia, en el desarrollo de la ortodoncia, por el desarrollo de las fuerzas ligeras. Es una maravilla, y les confieso, todavía hay pacientes en los cuales yo utilizo Yáraba, con excelente resultado. Fíjense, esas eran las soldadoras que usábamos en ese tiempo. Yo sé que algunos de ustedes han conocido la soldadora Rocky Mountain, que tenía un telefonito al lado. Bueno, estas son las Rocky Mountain precursoras, y es lo que usábamos nosotros, porque en ese tiempo nosotros hacíamos una banda en cada paciente. En cada diente una banda individual, de molar a molar. Imagínense ustedes, ahora las bandas son preformadas, ustedes ajustan el tamaño, lo ubican, aquí no, había que hacerlas, había que soldarlas. No existían los brackets en ese tiempo, puede que en Estados Unidos hayan existido, acá todavía no llegaban. Entonces usábamos un bracket de doble tubo, en el cual había que enhebrar el arco. Miren, ahí hay un arco de Yáraba típico, algo modificado, en el cual todas las amarras están pasando por tubitos. De tal manera que lo que hacíamos, lo que hacía mi tío, y lo que yo aprendí con él, era totalmente artesanal, pero con resultados extraordinarios. Después de eso, ustedes saben que hubo una época convulsa en Chile, estoy hablando del año 73, ¿no es cierto?, 74, se abrió la ortodoncia chilena al mundo, o el mundo se abrió a la ortodoncia chilena, y empezaron a aparecer los grandes hombres de la ortodoncia, como por ejemplo Ricketts, Lawrence Andrews, Ronald Ross, Vic Alexander, y fíjense que a mí pasó algo extraño. Cada vez que venía uno de estos grandes hombres, Ricketts, yo compraba 100 casos de Ricketts. Después, al correcto, compraba 100 casos de al correcto. El Dr. Ross, compraba 100 casos de Ross. Y al final tenía una consulta en que no tenía ni idea que Bracken le tenía puesto a mi paciente. Era una cosa compleja, porque el avance que tuvimos en la ortodoncia en ese tiempo fue tan vertiginoso que nos costó mucho, ¿no es cierto?, ponernos en una sola línea. Aquí está uno de mis grandes mentores también, desde la época de la docencia. Yo empecé a hacer docencia en primer año. En segundo año, en realidad, fui ayudante de histología, de anatomía, de patología. Y en cuarto año, ortodoncia. Ya en quinto fui ayudante de ortodoncia. Y una de las personas que marcó mi etapa académica fue el profesor Graver, que estuvo acá en Chile en el año 1933. Un gran hombre, indudablemente. Pero después de eso, yo tuve la oportunidad, y me alegro mucho de eso, de conocer al profesor Hugo Trevisi. El profesor Trevisi estuvo acá en Chile, no me acuerdo ya en qué año, dando un curso. Y yo cuando lo vi, dije, esto es lo mío, es MMT. Así que me fui a Brasil, he ido siete veces a Brasil, he estado como en diez o doce cursos, con el profesor Trevisi. Y adopté entonces la técnica MMT como mi técnica de tratamiento de ortodoncia, y empecé a hacer eso desde esa época, hace muchos años atrás. ¿Sí? El año 2000, tuve la oportunidad de ir a un congreso en Chicago, donde presentó una conferencia el doctor John Kim, que se llamó Multiloop Edgewise. Yo dije, Multiloop en Edgewise, pero qué raro esto. Si para mí Multiloop era alambre redondo, era Yarabach, ¿ya? Y quedé tan impresionado con lo que él mostró, ¿ya? Quedé realmente boquiabierto, ¿sí? Y eso a mí me asombró tanto, que me motivó de inmediato, ¿no es cierto? El asombro provoca motivación en ciencia, que partí a Boston a estudiar con él, y realmente en ese momento cambió mi vida, y me di cuenta, después de ya 40, 45 años, 40 años o 35 años de ortodoncista, que era un ignorante, que no había aprendido mucho, y que se me estaba abriendo un mundo increíble, ¿ya? Y esta es la unión que hubo posteriormente a eso, el profesor Sato, con el profesor Kim. El profesor Sato fue discípulo del doctor Kim, ¿ya? Y posteriormente desarrolló toda la parte científica más aguda, la científica más estructurada, de lo que es la filosofía en mío. El profesor Sato, tuvimos la suerte acá en Chile, de tenerlo en un congreso, el año 1996, ah, no, perdón, el 2006, lo trajimos aquí al profesor Sato, estuvo en nuestro congreso nacional, después nos hizo un curso, y a raíz de eso, ahí ustedes pueden ver a Cristian Basili, cuando era Lolito, bueno, todavía es Lolito, ¿no? Aquí está Cristian, ¿no? Se conocieron con el doctor Sato, y el doctor Sato lo invitó entonces a Japón a hacer el doctorado, ¿sí? Y el año 2009, nuestro doctor Basili se tituló como doctor en Yokosuka, nosotros fuimos al curso que dicta el doctor Sato allá, y aprovechamos de asistir entonces a la ceremonia de titulación del doctor Basili como PhD. Bueno, yo quiero enfatizar algunos conceptos que a mi juicio son muy interesantes en lo que voy a plantear, y que ustedes muchos lo conocen, ¿no? Uno es la discrepancia posterior, otro es el plano cruzal, y cómo estos dos conceptos influyen en lo que nosotros hacemos y conocemos como control vertical, que es una de las bases principales de la filosofía mía. Ahora, yo recuerdo que la autora Leonor presentó un mes atrás, una cosa así, una charla que fue un poco polémica, porque ella dijo, ¿por qué no hago control vertical? Pero yo creo que fue mal entendida esa presentación, porque ella no quiso decir que no hacía control vertical, sino que el control vertical que hacía era diferente al que usualmente nosotros hemos aprendido, especialmente en las clases dos. Pero eso es un tema polémico, no me voy a meter en ese tema ahora, espero más adelante, sé que mi amigo Cristian Basili va a dar también una charla, una conferencia, y creo que él va a abordar ahí ese tema. La discrepancia posterior, voy a ir rápido porque todos ustedes la conocen, la hemos mencionado siempre en los congresos, tiene como efecto más importante la sobreerupción de los molares, lo que se llama squeezing out, o estrujamiento, lo que provoca inclinación mesial de los primeros molares. Y esta inclinación mesial de los primeros molares va provocando un fulcrum, ¿no es cierto? Un fulcrum que hace que esta mandíbula rote, ¿sí? Al extruirse los primeros molares superiores e inferiores por la presión de las zonas posteriores, provoca un fulcrum, un fulcrum, ¿ya? Y ese fulcrum, de acuerdo al tipo de crecimiento que tengamos en la base del cráneo, al tipo de crecimiento de nuestro paciente, va a provocar o una mordida abierta o una clase 3. Concepto de discrepancia posterior, moraleja de esto, hay que extraer los terceros molares lo más temprano que se pueda. Japón, la tendencia es sacarlo a los 8 o 9 años, Estados Unidos, 12 años. Acá, todavía peleamos con los cirujanos que no nos quieren sacar preventivamente los terceros molares. El plano cruzal. El plano cruzal, también le hemos hablado muchísimo de él, todas las investigaciones que hay publicadas y también del doctor Sato, hablan de que el plano cruzal, a medida que vamos creciendo, va descendiendo, de tal manera que al descender el plano cruzal, la mandíbula se va adaptando a este nuevo plano cruzal y va rotando hacia adelante. Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, cómo un plano cruzal en relación al plano de Frankfurt, que a la edad de 6 años tiene una medida de 20 grados, a los 16 años es de 7,1 grados. O sea, este plano cruzal ha ido descendiendo con respecto al plano de Frankfurt y, consecuentemente, el plano mandibular también. Si hacemos un resumen, en una clase 1, nuestra mandíbula crece hacia abajo y hacia adelante porque el plano cruzal va descendiendo correctamente sin ningún problema, provocándose esta rotación de la mandíbula. En cambio, en las clases 2, no hay descenso del plano cruzal a nivel posterior y, por lo tanto, nuestra mandíbula rota hacia atrás o se mantiene en una posición de distoposición. En cambio, en las clases 3, sobre todo cuando hay interferencia del tercer molar a través de la discrepancia posterior, este plano cruzal desciende más de lo habitual y nuestra mandíbula sigue rotando hacia adelante. Y esto, el plano cruzal y su manera de rotar o de descender es una de las etiopatogenias principales de la clase 2, de la clase 3, de la moriría abierta. Ahí pueden ver cómo en la clase 2, ¿cierto? está en detalle, el poco descenso del plano cruzal hace que nuestra mandíbula no rote hacia adelante sino que rote hacia atrás. De ahí, una de las confusiones quizás que se produjo con la charla de la doctora Leonor es que lo que nosotros no hacemos es instruir los molares en las clases 2 porque si instruimos los molares el plano cruzal no desciende y la mandíbula sigue rotando hacia atrás. Lo que hacemos en las clases 2 no es el tema de mi conferencia ahora es descender el plano cruzal a nivel posterior para que la mandíbula rote hacia adelante y tenemos casuística eso en abundancia. Por lo tanto cuando decimos que no hacemos control vertical o cuando se piensa que no hacemos control vertical sí hacemos control vertical. De hecho imagínense este es un congreso del año 2014 ya una conferencia a la cual fui invitado de la Universidad Inca Castilla de la Vega el año 2014 hablé y se llamó la conferencia control vertical y antroposterior NMT me voy forzus esta es una presentación en el año 2015 en Santiago de Chile control vertical y antroposterior NMT me voy forzus o sea estamos hablando de control vertical hace mucho tiempo y para eso si bien es cierto mi presentación es de mordida abierta les quiero mostrar este paciente que es una clase 2 división 1 mesofacial y que es lo único que voy a mostrar porque perdón estoy hablando muy rápido parece nosotros tenemos la tendencia bueno y nos enseñaron así a de que las maloclusiones las clasificamos en sentido antroposterior no en sentido vertical clase 1 clase 2 clase 3 de angle significa que estamos nosotros clasificando en sentido antroposterior sin embargo la mayoría de las clases 2 ¿cierto? son maloclusiones que tienen un componente vertical como en este paciente que estamos viendo aquí en el que hay una sobremordida vertical muy pronunciada y por supuesto hay una alteración del overjet pero el problema acá como se ve en esta flecha es de tipo vertical no antroposterior las arcadas dentarias están bien alineadas más o menos alineadas hay algunas discrepancias ¿no es cierto? algunos apillamientos pero son buenas arcadas dentarias y si observamos nuestro plano cruzal nos damos cuenta que este plano cruzal está empinado no ha descendido a nivel posterior y lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro tratamiento es descender el plano oclusal a nivel posterior para aumentar la altura facial posterior y que esta mandíbula pueda entonces rotar esto es lo que tenemos que hacer descender entonces en la altura facial posterior manejando el plano cruzal ¿sí? eso es lo que hay que hacer descender el plano cruzal bueno y para eso estamos haciendo una etapa de tratamiento con alineación e integración con arco enitinol ¿sí? y posteriormente ya trabajamos con la filosofía mio en este caso estamos trabajando con un arco moi un modify offset archway superior y un arco mio inferior para ir logrando entonces no solo la extrusión de los molares superiores sino que la rotación de la mandíbula ¿sí? fíjense término de afinamiento nosotros pasamos ya al correcto de la filosofía de MBT acá estamos colocando arcos composte y con algunos taipas o retroligaduras ¿ya? en un tiempo de tratamiento dos años en los cuales podemos ver los cambios faciales del paciente y los cambios glusales y acá tenemos un correcto verbalio-verjet una clase 1 molar una clase 1 nivel canino y una adecuada guía retrusiva que es algo que les voy a hablar en un ratito más ¿ya? fíjense cuando nuestro plano oclusal descendió a nivel posterior y nuestra mandíbula rotó ¿sí? y ahí tenemos una comparación del plano oclusal inicial y el plano oclusal final y si observamos en detalle la proyección de este plano oclusal hacia atrás fíjense que está cortando prácticamente la base del occipital en cambio el plano oclusal reconstruido a través del mío ya está cortando prácticamente la base del odontoides lo que nos da clara indicación de que el plano oclusal descendió a nivel posterior y como consecuencia de eso rotó nuestra mandíbula y creció la altura facial posterior le hacemos una axiografía voy a hablar más adelante un poco de axiografía que es un examen computarizado que nos permite conocer en detalle la función tanto dinámica como activa como estática de la articulación temporal maxilar y vemos los registros de prostrucción y restrucción esto no es una axiografía mecánica es una axiografía computarizada de última generación y la hace el doctor Vassili en mi clínica y el diagnóstico final es que hay una posición fisiológica normal con movimientos dentro de la norma y fíjense entonces la comparación del paciente antes y después ¿qué es lo que pasó acá? aumentó la altura facial inferior la mandíbula creció y se proyectó hacia adelante dando un excelente resultado estable absolutamente ahí está tres años después del tratamiento como tenemos mantenemos la línea media bastante centrada clase 1 bilateral y guías caninas derecha e izquierda inicial dos años después tres años después o sea hemos redirigido nuestro crecimiento facial gracias al manejo del plano glosal antes y después bueno vamos a lo que viene las mordidas abiertas ¿no es cierto? ¿por qué la controversia? vamos a ir viendo en detalle algunas cosas en la etiopatogenia de las mordidas abiertas no les voy a hablar de eso son todos ustedes profesores de ortodoncia muchos ortodoncistas formados muchos alumnos que saben muy bien en qué consiste la etiopatogenia de las mordidas abiertas que es múltiple multifactorial pero yo voy a remitir algunos conceptos que son importantes como es la discrepancia posterior de la cual yo hablamos ya hablamos ¿no es cierto? descrito por el profesor Sato en el año 1987 ¿ya? el apiñamiento producido por la presencia de los terceros molares la sobre erupción y inclinación de los molares y la rotación mandibular anterior ¿cuáles son los subjetivos de tratamiento de nuestra mordida abierta? cuando hay una mordida abierta ustedes se van a dar cuenta de dos cosas que son patognomónicas la primera es presencia de terceros molares y la segunda presencia de un doble plano oclusal el plano oclusal debe ser único en estos casos hay un doble plano oclusal un plano oclusal posterior y un plano oclusal anterior fíjense ¿cuál es entonces nuestro objetivo de tratamiento? es transformar un plano oclusal doble en un plano oclusal único a través de la intrusión de los sectores posteriores acá no vamos a extruir los incisivos cuando se extruyen los incisivos en la mordida abierta estas fracasan residivan yo les confieso que antes de ir a Boston en el año 2000 toda la mordida abierta yo la mandaba a cirugía yo no tengo nada contra los cirujanos contrariamente a lo que se pueda creer al contrario mando pacientes a cirugía me encanta como trabajan los cirujanos encuentro que son una maravilla yo quise ser cirujano pero mi tío era ortodoncista si hubiera sido cirujano a lo mejor sería cirujano pero ¿qué quiero decir? que la mordida abierta que era un desafío ahora son lo más fácil que existe la ortodoncia yo me mato de la risa cuando me llevo una mordida abierta porque sé que en un 100% la voy a solucionar fíjense que cuando estuvimos en la Universidad de West Virginia en el año 2016 en la mini residencia el doctor Kirch demostró que un milímetro de intrusión posterior significa tres milímetros de cierre de mordida anterior o sea una mordida abierta de 6 milímetros de menos 6 milímetros ¿cierto? con 2 milímetros que incluyamos a nivel posterior los molares vamos a cerrarla y eso se hace muy fácilmente con los arcos míos ya por ahí por el año 2007 2006 aparecieron los mini tornillos ¿ya? y aparecieron los tratamientos con intrusión de los molares a través de los mini tornillos los cuales fueron una buena solución para la mordida abierta sin embargo sabemos de que no es tan fácil utilizar los mini tornillos y que tampoco es un mini tornillo el otro día mi amiga la doctora Casapunar mostró un caso de mordida abierta parecido a varios que les voy a mostrar yo ahora en que utilizó 16 mini tornillos para cerrarla entonces eso es factible pero es carísimo es carísimo mío es mucho más barato ahora hay etapas ¿no es cierto? en todos los tratamientos con la filosofía mío hay varias etapas van de 1 a 10 o de 1 a 5 pero son básicamente nivelación eliminación de interferencias les voy a mencionar qué significa eso de eliminación de interferencias establecer una nueva posición mandibular reconstruir nuestro plano cruzal y obtener una evolución fisiológica como chileno voy a mostrar estas cosas no para quebrarme sino que para decir que hemos habido embajadores de Chile en la ortodoncia en varios lados del mundo voy a mostrar aquí algunos lugares aquí por ejemplo estuvimos en el colegio estomatológico de Cataluña por ahí por el año 2013 no me acuerdo ¿sí? y acá estamos en el 2013 en la Universidad San Juan de Dios en Barcelona dando conferencias fuimos a Madrid fuimos a varios lugares esta es una chica de una clase 2 división 1 con mordida abierta en que el síntoma principal para ella el motivo de consulta era la mordida abierta 15 años pueden ver una mordida abierta con compresión dentro al veolar tenemos la radiografía y fíjense nuevamente el signo patognomónico de las mordidas abiertas presencia de terceros molares y doble plano cruzal un plano cruzal anterior y un plano cruzal posterior ¿sí? perdón ¿habría alguna posibilidad de sacar las imágenes que tengo al costado de la pantalla porque me impiden ver totalmente la radiografía? ¿sí? sí se puede ¿ok? porque ahí aparezco yo aparece Cristóbal aparece el coordinador sí se puede bueno estamos entonces en la primera etapa que es nivelación donde tratamos de ordenar los dientes lo mejor posible ¿sí? para poder colocar entonces nuestros arcos míos fíjense que son acá bastante armónicas la superior tal como dijimos está con la compresión dentro al veolar y colocamos nuestros arcos multilupe entonces mío con activaciones que tienen que ver con cómo la hacemos en las mordidas abiertas ¿ya? hay un tipo especial de activaciones les quiero mostrar nada más que una por ejemplo acá hay una activación de descenso de un premolar que al mismo tiempo tiene un tip toda la arcada tiene un tip porque lo que queremos hacer acá es llevar toda la arcada superior hacia atrás intruyendo los molares y rotando nuestra mandíbula para solucionar la mordida abierta y la clase 2 ¿sí? ahí está lo que estamos haciendo lo que acabo de mencionar fíjense que ya llevamos un mes de arcos mío hemos avanzado más de media cúspide se ha cerrado la mordida casi a la mitad cuatro meses de mío poco uso de elástico ese es el talón de Kirchle de la filosofía que el paciente tiene que usar lo elástico si el paciente no usa lo elástico va a fracasar el tratamiento ¿cómo hacemos para que el paciente use lo elástico? primero me perdonan los cirujanos me perdonan los ortodoncistas que son esposas o esposos de cirujanos nada contra ellos pero les muestro una cirugía y con eso quedan espantados perdón y además les cobro muy caro les cobro muy caro porque les digo mire casi todos los pacientes que nosotros tenemos y tenemos muchísimos pacientes yo acá hice una selección de cuatro o cinco pacientes no más porque si no estaría cinco horas hablando ¿ya? el 99% de nuestros pacientes de mordida abierta han sido mandados a cirugía y yo les digo ¿cuánto les cuesta la cirugía? bueno como 30 mil dólares ok yo les voy a cobrar 10 mil dólares yo les voy a cobrar 8 mil dólares y en un año está tratado sin cirugía cobran caro no cobran barato 7 meses de arco en ese momento le colocamos arco de reanivelación o sea en 7 meses ya tenemos solucionada la mordida abierta y estamos haciendo una reanivelación que lo hacemos nosotros esta es la técnica original japonesa o coreana no lo hace ellos continúan con su arco de reanivelación nosotros el doctor Basili hemos implementado esta modificación y nos ha resultado extraordinariamente bien ¿ya? fíjense como un plano oclusal doble lo transformamos en un plano oclusal único y el paciente porfiado no se ha sacado los terceros molares tampoco lo podemos obligar ni podemos nosotros sacarle los terceros molares de tal manera que quiere sacarse los brackets ok sacarse los molares de juicio si no no le sacan los brackets otro truco entonces teníamos un doble plano oclusal fíjense como ahora tenemos un plano oclusal único y si proyectamos nuestro plano oclusal hacia atrás vamos a ver que en el plano oclusal posterior original que era doble la previsión del plano oclusal hacia atrás está cortando prácticamente el odontoide en su vértice superior en cambio cuando modificamos el plano oclusal fíjense que la previsión está cortando el axis en su base o sea efectivamente hubo una modificación del plano oclusal y una rotación mandibular tiempo total de tratamiento un año muy rápido guías caninas a ambos lados estabilidad absoluta como lo vamos a ver inicial final miren el aspecto extraoral de la paciente una belleza como mejora la línea de la sonrisa muy bonita acá estamos en Barcelona el año 2012 el anterior era 2013 este otro curso que se realizó allá ya era un curso más largo de tres días esto es en Granada el año 2013 en todas partes estamos representando a Chile un paciente de 21 años con una mordida abierta fíjense hay clase 3 bilateral es clase 3 o los molares están en clase 3 porque había discrepancia posterior tenemos un escuicinado hay una compresión dentro del voreal superior tenemos el combín para ver todas las estructuras más profundas se sacó los terceros molares le indicamos rápidamente la extracción de los terceros molares no hay problema en la articulación fíjense que la tónica en nuestros casos en la mordida abierta es que no hay trastorno en los temporomandibulares si lo hay en las clases 2 especialmente en las mordidas cubiertas en las clases 2 división 2 pero en las mordidas abiertas no porque la mandíbula tiene una gran libertad de movimiento la telelaragrafía inicial nos muestra que hay un buen eje en el incisivo superior el problema es la rotación mandibular ¿sí? bien ahora acá tenemos que hay una cara superior que está un poquito comprimida ¿cierto? y estamos viendo entonces todas las alteraciones que hay a través del combín fíjense los cóndilos están perfectos en sus cadenas glenoides tanto en sentido sagital como ántaro posterior ¿sí? todo bien con respecto a los cóndilos ¿ya? en el marco dental vemos que el abdi y el odi para los que manejan estas cifras ¿sí? están normales por lo tanto no es una clase 3 es una clase 1 desde el punto de vista esqueletal es una mordida abierta de tipo dentorbeolar más fácil todavía tratar esta es la axiografía que realiza el doctor Basili ¿sí? es un axiógrafo de última generación computarizado que permite estudiar la articulación temporomaxial en estática y en dinámica cuando hablo en dinámica me hablo en función digo en función protrusión retrusión lateralidad apertura y cierre fonación masticación deglución todas las funciones se manifiestan a través de este examen que es espectacular y el diagnóstico axiográfico que me hace el doctor Basili dice muy leve compresión con vilar en el lado derecho en máxima función con eso yo sé que en el lado derecho voy a tener que adelantar un poquito más este cóndilo ¿sí? yo sé que están surgiendo en este momento dudas y preguntas pero vamos a dejar esas dudas esas preguntas con respecto a lo que es articulación temporomaxial para cuando el doctor Basili de su conferencia hacemos aniliación y nivelación con arcos superelásticos 0.16 en prescripción MBT 0.22 al mes intalar arcos MIO 16 por 22 fíjense como le doy un out posterior había una compresión dentro de lo de ar estoy abriendo mi arco a nivel posterior para ensancharlo y la gracia de los arcos MIO fíjense es que yo puedo dar expansión o compresión puedo dar instrucción extrusión puedo dar torque positivo o negativo y puedo dar tip o sea todo en uno las 4B a los 3 meses de arcos MIO ya nuestra mordida prácticamente se ha cerrado hacemos renivelación con arco 17 por 5 eniquinol a los 8 meses de tratamiento tiempo total de tratamiento un año tres meses yo quiero focalizar la atención acá en los primeros premolares los primeros premolares están perfectamente intercuspidados entre primero y segundo premolar inferior y esto es lo que el profesor Sato llama la guía retrusiva esto es lo que impide que las malocuciones de clase 2 de clase 3 o de mordida abierta residiven esto es lo que se llama control retrusivo o guía retrusiva el perfecto entrecruzamiento del primer premolar entre los premolares inferiores ¿por qué hay esta importancia en los primeros premolares? ¿y por qué no extraemos primeros premolares? en realidad nosotros no extraemos yo en mi clínica prácticamente tengo un 10% de extracción de premolares en las clases 2 nunca 99% las tratamos sin extracción tema de otra conferencia ¿no? que yo creo que la va también a abarcar el doctor Basili ¿por qué los primeros premolares son tan importantes? porque son el punto clave en el control vertical fácil de destruir nosotros los bajamos y los colocamos entre los premolares son el fulcrum en la reconstrucción del plano glusal una vez que nosotros encrachamos o ¿no es cierto? intercupiamos perfectamente los primeros premolares el resto del plano glusal lo acomodamos a esa nueva posición mandibular son los dientes más importantes ubicados en el varicentro masticatorio son los dientes más distantes de la articulación temporomacilar entre los posteriores y los más efectivos para definir la posición mandibular son un fulcrum y proveen un efectivo control retrusivo ahora ¿cuál es la impronta cortical de los primeros molares? ¿por qué les hablo de esto? porque en todas las fases de MIO clase 1 clase 2 clase 3 en todas la primera etapa después de la nivelación se llama eliminación de las interferencias ¿qué significa eliminación de interferencias? significa que nosotros sacamos a los primeros molares y segundos molares es que lo hay pero básicamente los primeros molares los sacamos de su impronta oclusal de su manera de contactar porque recordemos que los primeros dientes definitivos que erupcionan son los primeros molares y cuando se erupcionan los primeros molares y echan en contacto se crea una impronta a nivel cortical que de acuerdo a estudios de los alemanes y los japoneses significan un 90% un 90% de la representación cortical de toda la dentadura por eso es que un paciente que muerde en clase 2 en el espacio libre de danse no sirve de nada si ustedes lo modifican por cualquier otro método que no sea a través de rotación mandibular el paciente va a tratar de seguir mordiendo en clase 2 o en clase 3 de ahí la importancia entonces de reconstruir el plano cruzal a través de nuestros premolares y esto por ejemplo acá tenemos un artículo en el Journal of Dental Research de Shimasaki Otsuka Akimoto y hay un artículo también del profesor Javier Martín de la Fortuna de Autología de la Universidad de Colombia en Bogotá donde dice que la ausencia de estímulos sensoriales a través de los mecanoreceptores que son receptores que responden a los estímulos mecánicos resultan alteraciones como una reducción de la fuerza de masticación y genera una distorsión espacial en el control de los movimientos mandibulares durante la masticación que yo siempre lo explico en los cursos digo yo saco los primeros molares de su contacto cruzal y la mandíbula queda loca no sabe a dónde morder y entonces nosotros le adaptamos una nueva posición a través de la reconstrucción del plano cruzal en base a los premolares ahora todo esto como es en el aire es con un estudio hecho a través de axiografía montaje en articulador Brook Checker todo lo que ustedes quieran les voy a mostrar más adelante un caso del doctor Vasili donde se hacen todas estas maniobras ¿sí? y entonces tenemos nuestro paciente terminado con una linda sonrisa ¿sí? con nuestra mordida abierta cerrada acá hay trabajo para los rehabilitadores el lateral del lado derecho es muy feo ¿no es cierto? tiene una forma muy fea pero un buen rehabilitador va a hacer un trabajo maravilloso ahí antes y después entonces como nos cambia el aspecto del paciente son pacientes que quedan muy felices con su sonrisa aquí estamos en la sociedad de ortodoncia de Panamá yo no sé por qué en todos estos cursos hay muchas mujeres el 90% lo cual es muy agradable también ¿no? bueno ¿y qué pasa con la residiva? porque se está preguntando la residiva aquí hay un tema de controversia un tema grande de controversia con los cirujanos yo siempre escuché que los cirujanos decían no la operación lo que nosotros hacemos es estable cuando estuve en Boston con el Dr. Kim vi más de 300 casos de mordida abierta y de esos más del 60% habían sido operados y no se había extraído los terceros molares no se había extraído los terceros molares y como consecuencia de eso y por la discapacidad posterior se había producido la residiva de la maloclusión me metí hace el año 2010 por ahí investigar todo lo que había sobre residiva en las mordidas abiertas y hay cientos de artículos cientos de artículos tanto en el área de la ortodoncia como ustedes pueden ver acá 10 años por retención ¿no es cierto? con o sin infracciones etcétera ¿sí? y hizo lo mismo con cirugía ¿ya? en los journal de cirugía maxilofacial tanto en los estudios ortodónicos como en los estudios quirúrgicos los resultados eran que en ortodoncia hasta el año 2010 que es lo que investigué yo mostraban que ocurría un 33% de residiva y que clínicamente eso se traducía en un 66% de estabilidad ¿y qué pasaba con la cirugía? ahí está 33% de residiva 33% de residiva o sea tanto ortodoncia como cirugía hasta el año 2010 yo no trabajaba conmío tenían un 33% de residiva tuve la suerte tuve la suerte en el año 2013 de ir como muchos de ustedes mis colegas queridos a la Universidad de Washington en Seattle ¿ya? donde un día estuvo dedicado a mordías abiertas ¿ya? un día dedicado a mordías abiertas el doctor Greenlee ¿sí? y una de las cosas interesantes que aprendimos ahí durante un día antel donde mostró miles de papers y estadística ¿ya? es que en los estudios quirúrgicos en los estudios quirúrgicos había un 82,2% de estabilidad y en los estudios ortodónsicos no quirúrgicos había un 80% de estabilidad o sea era lo mismo pero acá hay un detalle que yo se lo mencioné al doctor Greenlee ahí hay un trabajo de Kim del año 2000 en pacientes en crecimiento y pacientes sin crecimiento donde da una norma de 90 a 94% de estabilidad yo le mencioné esto al doctor Greenlee le dije usted está comparando ortodoncia tradicional con la ortodoncia no tradicional que la ortodoncia mío que fue la revolución del plan lucruzal en ese tiempo ¿sí? y me dijo tiene toda la razón doctor lo que pasa es que nosotros acá en Estados Unidos prácticamente no conocemos la filosofía mío excepto en el área Boston que es donde trabajaba el doctor Kim así que les puedo asegurar que la estabilidad de la mordida abierta es alrededor del 90% cuando usamos filosofía mío esto es en Panamá también tuve la oportunidad de estar por allá en el canal algo muy interesante 14 años mordida abierta de ilusión atípica ¿sí? típico ¿no es cierto? mordida abierta de ilusión atípica voy a ir rápido estos casos me lo han visto muchas veces ¿sí? ¿y qué tenemos acá? tenemos un plano oclosal doble y presencia de terceros molares y fíjense ustedes en la inclinación que se ha producido de primero y segundo molares inclinación de primero y segundo molares discrepancia posterior consecuencia mordida abierta ahí tenemos nuestro arco en mió instalado a los 4 meses de inicio del tratamiento 3 meses después ya está solucionado el problema o sea a los 4 meses de iniciar el tratamiento nivelando ya por algún motivo el paciente se demoró en esto ¿ya? instalado nuestro arco en mió y 3 meses después está solucionado el problema ¿ya? o sea esto es extraordinario tiempo total del tratamiento 12 meses perfectas guías retrusivas el aspecto actual del paciente antes y después antes y después y tenemos entonces que teníamos un plano oclusal doble y ahora tenemos un plano oclusal único reconstruimos el plano oclusal paciente porfiado no se ha sacado los terceros molares controla los 5 años fíjense hay estabilidad hay una pequeña recibida del lateral y consultamos a qué se debía y era a que el paciente muerde los lápices cuando estudia ¿sí? ahora ese overbite para nosotros es perfecto ¿ya? para nosotros es perfecto yo sé que a anca le gusta el overbite más profundo para nosotros es aceptable este tipo de overbite porque nos da una absoluta libertad de movimiento en la articulación temporomaxial consideramos que un overbite más cerrado va a limitar los movimientos de la articulación esto fue en Guatemala un curso muy lindo que fue en esta ciudad maravillosa que hay en Guatemala que es antigua ahí fue el curso en un monasterio perdón ahí me está indicando el tiempo que llevo así que disculpen porque tengo que ajustarme a los tiempos bueno Sociedad Ortodoncia Guatemala 15 años mordida abierta esqueletal ¿sí? ahí está overbite menos 6 milímetros sabemos que con 2 milímetros de instrucción a nivel posterior voy a hacer las apordidas ¿ya? fíjense que hay un doble plano cruzal anterior y posterior hay una NB de 6 grados significa que estaba en presencia de una clase 2 ¿ya? y un una NB de 4 el una NB de 9 milímetros están un poco prostruidos los incisivos ¿sí? si hacemos la solución y el compromiso de Steiner nos da finalmente que es un caso borderline un caso borderline entonces implementamos nuestra filosofía Mew y estamos trabajando entonces con activación de arcos para mordida abierta y clase 2 ¿qué queremos hacer? queremos llevar tanto la arcada superior como la inferior hacia atrás en bloque ambas arcadas y esto es perfectamente factible de hacer con los arcos míos ¿sí? recuerdo que el otro día mi amigo el doctor John Arte ya mostró un caso de clase 2 en el cual él logró colocar los primeros molares en clase 1 y mencionó que lo había hecho y que él creía que la fuerza astral era lo único que podía hacer ese tipo de movimientos bueno acá hay y tenemos cientos de demostraciones de que con los arcos míos podemos lograr exactamente lo mismo y más sencillamente aún elásticos frontales y toda nuestra arcada se desliza hacia atrás ¿sí? fíjense como ya prácticamente estamos llegando a clase 1 canino y a las guías retrusivas casi perfectas tiempo de tratamiento dos años líneas medias bastante bien clase 1 molar y canina y guías retrusivas perfectas tiempo de tratamiento dos años como dije las fotos centrales de nuestra paciente ¿sí? antes y después fíjense como de una clase 2 bastante manifiesta hemos llegado a una buena clase 1 guías caninas sin ningún problema ¿sí? y tenemos entonces nuestras fotos finales como de un doble plano cruzal hemos progresado a un plano cruzal único y se han extraído los terceros morales controla el año de término fíjense como está mejor aún la paciente controla los 3 años de término estabilidad en el tiempo es lo que decía el doctor Kim esto es estable ¿ya? controla los 5 años de término está perfecta Universidad Manizales en Colombia hemos tenido oportunidad también de estar haciendo clases y cursos en el eje cafetero algo muy lindo saludos a los amigos de Colombia si nos están viendo este es un paciente clásico lo he mostrado muchas veces 16 años clase 2 111 mordida abierta con trastornos temporomandibulares ¿ya? el paciente fue enviado por el especialista en articulación temporomaxilar a cirugía el paciente no quiso operarse y me fue a ver a mí ¿sí? y tenemos entonces doble plano cruzal presencia de terceros molares fíjense que cuando el paciente me fue a ver llevaba la radiografía panorámica y yo le dije sáquese de inmediato los terceros molares y tómese una radiografía de cráneo y volvió entonces con los terceros molares extraídos y la radiografía de cráneo donde vemos el doble plano cruzal y vemos que ya hay deterioro y alteración en la articulación de temporomaxilar arcos mío colocados al mes de iniciar el tratamiento o de inmediato no me recuerdo en este momento dos meses de arcos mío tres meses de arcos mío y ya está cerrada la mordida y ya pasamos en el arco superior a un arco composte para ir cerrando pequeño el espacio ¿sí? tiempo total de tratamiento siete meses un plano cruzal único las articulaciones temporomaxilares están bastante mejor ubicadas y están en proceso de recomposición ¿sí? doble plano cruzal plano cruzal único ¿sí? antes y después controla los tres años estabilidad quiero mostrarles la estabilidad que hay en el tiempo controla los seis años si al año la mordida abierta no ha residuado ya no va a residuado ¿ya? inicial término controla los tres años controla los seis años tengo control de esta chica hasta los doce años pero es inoperante mostrarlo ¿no? esto en Colombia un congreso que fui invitado a Barranquilla un congreso internacional donde hacen la famosa fiesta blanco y ahí yo me había analizado así que fui vestidito de blanco que me gusta mucho paciente clásico que lo han visto muchas veces uno de la vida de menos ocho milímetros mordida abierta ¿no es cierto? con presión dentro de la superior leve asimetría en la posición de los cóndilos y en la anatomía de las cabellas rinogidas sin síntomas trastornos temporomandibulares hay un odidequim alterado que nos habla que hay una mordida abierta esqueletal y que es una clase 1 ósea no una clase 3 como habíamos visto oclusalmente la clase 3 producida por la mesialización y extrusión de los primeros morales inferiores alineación y nivelación ¿sí? fíjense que los molares están en clase 3 arcos mío colocado al mes de iniciado el tratamiento un mes de arcos mío un mes de arcos mío miren recién instalado el paciente quería solucionar su problema lo más rápido posible por supuesto le habían ofreciado cirugía muchas veces no se sacó los elásticos ni para comer comía con los elásticos un mes después cuatro meses de arcos mío cinco meses de tratamiento y el paciente está listo ocho meses de tratamiento la dejamos un tiempo más por seguridad no contención con láminas ESICS un plano oclusal único ¿sí? ahí está la fecha de la radiografía para ver que fueron efectivamente cinco meses las articulaciones sin ningún problema bien colocadas en sus cabellas glenoideas un plano oclusal doble a un plano oclusal único fíjese como la proyección del plano oclusal en la radiografía inicial va hacia la parte superior del axis y en la radiografía final está en la parte inferior o sea hubo una rotación de la mandíbula con un arreglamento al plano oclusal ocho meses de tratamiento paciente determinado ¿sí? las fotos extraordinarias muy bonita antes y después se casó a los seis meses después de sacarse los frenillos cinco años después se operó la nariz lamentablemente me gustaba más la nariz antigua ¿sí? pero ahí tenemos que hay estabilidad absoluta absoluta en una mordida abierta de tipo esqueletal los registros axiográficos ya hablan de que hay bastante normalidad en todos los ejes ¿sí? registro axiográfico muestra leves rasgos asimetría en apertura y cierre y disminución de momento de protrusión yo creo que esa disminución de momento de protrusión es debida a que para mi gusto los incisivos quedaron todavía muy verticales debiera haberle dado más torque a esos incisivos y posiblemente en el momento de protrusión hubiera sido más libre ¿no? bueno ahí está el paciente entonces inicio al año a los cinco años hay estabilidad esto fue el congreso de la sociedad colombiana de la ortodoncia en Barranquilla ¿sí? y fue un congreso muy lindo había como 500 personas hermoso congreso este es un caso del doctor Basile lo voy a mostrar más en detalle como estoy de tiempo a ver voy a estar menos casado con el tiempo este caso es muy interesante bueno es una mordida abierta anterior ¿ya? con una leve desviación mandibular ¿sí? ella tuvo un tratamiento de ortodoncia externo ya durante tres años previo ¿no? el tratamiento finalizó bien sin embargo genera una mordida abierta posterior la cual asoció a la erupción de los terceros morales que no se le habían extraído ¿sí? ahí está el aspecto extraoral del paciente donde se puede observar la mordida abierta ¿sí? y las fotos intraorales donde podemos ver que hay una clase 2 especialmente en el lado derecho clase 2 derecha 1 izquierda las líneas medias no coincidentes hay una muy pequeña abierta de las líneas medias pero básicamente hay una mordida abierta ¿sí? aquí está el estudio radiográfico donde se puede ver la presencia de los terceros molares ¿sí? que habían erupcionado pero al erupcionar claro se pasaron a llevar los segundos y primeros molares produciendo este fulcrum y como consecuencia la mordida abierta ¿sí? acá está el análisis exacto ya donde vemos que hay un ODI y un ABDI que están dentro de la normalidad por lo tanto se trata de un problema más bien de tipo vertical y un problema de tipo dentro de hablar las articulaciones en tiempo emocional están bien están bastante centrados los cóndulos en su cadernoida todo lo cual lo va a demostrar a través de la geografía cuáles son los problemas que hay a nivel de articulación el doctor Basile ¿ya? aquí está el montaje en articulador ahora es importante el articulador que se usa es el articulador SAM ¿no? no es el Panaden el doctor Basile está usando ahora el Girlash yo cuando necesito que él me monte un paciente en articulador se lo envío cuando tengo alguna duda diagnóstica y les confieso bueno tengo 50 años de ortodocista ¿ya? mi tío era una persona que hacía diagnóstico entraba el paciente y ya tenía el diagnóstico hecho y él me enseñó eso ¿ya? y uno es capaz manipulando al paciente haciendo un examen con cien su es capaz de determinar cuál es el problema que tiene el paciente y cómo solucionarlo así que pero a veces yo tengo mis dudas y mando entonces a que el doctor Basile me haga la geografía de programa el paciente una programación diferente a la que se hace con planos que duran uno, dos, tres o seis meses no esta es una programación in situ que está muy bien hecha y muy estudiada por el profesor Sato ¿sí? donde podemos ver entonces que hay una clase 2 bilateral pero que es mayor en el lado derecho ¿sí? el análisis de los modelos no es la que hay un pequeño apillamiento superior y inferior pero muy leve ¿sí? y esta es la geografía inicial y acá lo interesante de ver en la geografía computarizada con ello es que por ejemplo en los momentos de prostrucción y reducción podemos ver que los cóndilos ¿ya? esto es complicado de explicar voy a tratar de ser lo más didáctico que pueda cuando el paciente avanza ¿no es cierto? prostrucción y reduye los cóndilos deberán llegar al punto cero ¿ya? y están llegando más adelante o sea hay una terminación anterior de ese movimiento en reducción ¿ya? al abrir y cerrar también hay movimiento asimétrico ¿no es cierto? pero básicamente podemos ver que en el lado derecho el cóndilo llega al punto cero pero en el lado izquierdo está llegando más adelante ¿sí? en los movimientos medio de atrusión izquierda igual ¿no es cierto? al volver el paciente llega hasta ese punto no más no llega hasta el fondo y en el otro lado exactamente igual o sea hay una posición de los cóndilos que está manejada muscularmente ¿sí? y que está provocando este tipo de alteraciones en la cinética de la axiografía ¿sí? y en las funciones como el bruxismo aquí es otro capítulo para hablar y para conversar el bruxismo es una función desde el punto de vista de la filosofía japonesa es una función normal el bruxismo es normal ellos tienen un montón de investigaciones neuropsicológicas y neurofisiológicas que demuestran que el bruxismo hasta cierto punto ya es normal bruxismo dentro de la norma cuando sale de la norma ya otro capítulo entonces aquí podemos ver como el bruxismo en este paciente está aumentado en el lado derecho que en el lado donde es mayor la clase 2 ¿no? y acá podemos ver el MPI entonces como en el lado derecho en el lado izquierdo no están sincrónicos sino que hay una alteración en la posición de los cóndilos por lo tanto hay en el diagnóstico hay una compresión condilar en máxima función hay un MIG inestable hay interferencia en el lado derecho en bruxismo y en masticación y por lo tanto la proposición terapéutica ya que lo que se menciona ahí como TRP therapeutic position o la proposición ya es adelantar el cóndilo del lado derecho 2 milímetros y el del lado izquierdo 1 milímetro y eso se ha logrado gracias al estudio hecho en el articulador con la axiografía y con el brux checker que es una lámina que no la tenemos acá en este momento para mostrarla que nos permite estudiar los movimientos mandibulares en su contacto tanto durante la noche como durante el día es un descubrimiento extraordinario de los japoneses los problemas objetivos de este paciente por lo tanto son que hay una mordida abierta anterior que hay discrepancia posterior que hay una desviación mandibular lateral a la derecha muy suave con una compresión condenada del lado derecho hay sobre rotación alteración del sistema muscular hay una clase 2 derecha y una clase 1 izquierda y un led de apiñamiento y los terceros molares erupcionados por lo tanto los objetivos del tratamiento serán eliminar la discrepancia posterior sacar los terceros molares obtener una posición fisiológica mandibular adelantando en el lado derecho 2 milímetros y en el lado izquierdo 1 milímetro corregir la diferencia de la emisión vertical porque había además un canteo del plano grusal y esto es otra de las cosas maravillosas que hace mío que es poder manejar el plano grusal en sentido frontal en sentido latrasactal en todos los sentidos del espacio corregimos entonces la diferencia de la emisión vertical en la etiopatogenia de las asimetrías de las clases 2 división 1 subdivisión el plano grusal es fundamental tendremos oportunidad de mostrarlo proveer buenas guías anteriores y grusales y recuperar la completa función del sistema masticatorio extracción de las células morales entonces básica entonces fíjense se está nivelando y alineando terminada la alineación y nivelación se procede a la colocación de los arcos mío con uso elástico y con la activación necesaria en cada lado porque aquí podemos hacer activaciones simétricas y asimétricas donde necesitamos excluir más o distalar más hacemos un tipo de activación especial las activaciones son la base fundamental del arco el arco no cuesta nada hacerlo el arco lo hace un laboratorista lo que nosotros como clínicos hacemos es la activación del arco y ahí está la clave del asunto fíjense después de un tiempo de tratamiento un año un año y medio ya hemos logrado entonces la perfecta intercuspidación es perfecta es estable ¿cómo lo podemos saber? a través de nuevos registros axiográficos montados en articulador ahí está fíjense el paciente está con arco ahora con poste cerrando pequeños espacios y está nuestro paciente terminado ¿no es cierto? en un excelente estado ¿sí? las fotos sectorales el montaje en articulador intermedio hay un montaje posterior acá tenemos la axiografía del 2013 la terminal como todas las medidas han mejorado fíjense que de una terminación anterior de ambos cóndilos están los ambos cóndilos llegando al punto cero ¿ya? en el abril de cerrar que había movimientos asimétricos y una terminación anterior en el lado izquierdo ahora está perfecta ¿sí? igual en la medio atrusión izquierda y en la medio atrusión derecha los movimientos mejoraron significativamente ¿sí? y ahí tenemos entonces el paciente terminado ¿ya? con líneas medias centradas con una clase 1 y guías retrusivas perfectas a ambos lados inicial final que quería mostrarles yo con esto de que en muchísimos de estos pacientes cuando hay dudas diagnósticas como estas pequeñas dudas diagnósticas ¿no es cierto? en que hay un paciente que después de ser tratado se abre la mordida ¿ya? y rota la mandíbula un poquito es porque faltaba el diagnóstico del plano cruzal que estaba un poquito canteado ¿ya? lo cual estaba provocando la compresión condilar en el lado derecho ¿ya? y además etipatogénicamente la presencia de terceros morales que habían alterado entonces nuestro plano cruzal y habían provocado la mordida abierta anterior control cuatro años después una paciente de bastante no bastante edad pero no niña ni niñito ¿no es cierto? donde hay estabilidad perfecta después de cinco años de tratamiento un hermoso tratamiento con todos los récords posibles ¿ya? esto fue el año 2016 la mini residencia con el doctor el doctor este ah se me fue el nombre ahora bueno y con las representantes de Chile que en todas partes donde van causan sensación por su belleza y simpatía doctor ¿cuál es colega? no yo me refiero al chinito al coreano ¿cómo se llama el chinito? Peter Nan Peter Nan a Peter Nan claro ya se me están borrando las cosas bueno este paciente no es una mordida abierta pero fíjense que muchas veces hacen el diagnóstico de mordida abierta cuando hay una gran alteración del overbite como en este caso perdón del overjet ¿no es cierto? y este chico esta chica la voy a mostrar porque me parece un caso interesante en que a veces uno dice pucha este es un caso quirúrgico ¿no? de hecho había sido tratada por tres ortodoncistas y la habían mandado los tres a cirugía ¿sí? y me viene finalmente a ver a mí indignada porque ya era el cuarto pesado ¿no es cierto? que le iba a meter fierro en la boca sin lograr nada una paciente no colaboradora ¿ya? que no le gustaba mucho el asunto yo le encontraba toda la razón bueno como no querían operarse le propuse un tratamiento le dije yo voy a hacer usar toda mi artillería espero que funcione todo bien le coloqué un propulsor mandibular durante seis meses yo uso el forzos ahora como ustedes saben pero en este caso le coloqué un flex que es de la denta que es muy bueno que se adapta a cada paciente pero que es muy caro también bueno y después le coloqué seis meses de arcos mío ¿ya? para ir logrando entonces movilizar toda la arcada superior y lograr guías retrusivas ¿sí? y ahí está el paciente inicial con su telarrafía lateral y antes recién retirados los aparatos donde todavía hay una pequeña mordida abierta posterior que posteriormente se cierra perfectamente bien sin ningún problema pero fíjense este es el cambio rotacional que hubo de la mandíbula espectacular nada más que por manejo del plano cruzal y ahí tenemos entonces el paciente después de dos años de tratamiento control tres años después del tratamiento la chica feliz hermosa simpática dos años después del tratamiento tres años cinco años después del tratamiento ¿qué quiero decirles con esto? que es estable yo sé que muchos de los ortodoncistas cuando vieron las primeras fotos de pacientes dijeron no, eso es quirúrgico esa mandíbula es imposible que la muevan de ahí ahí está ¿qué dice el doctor Sato? la articulación temporomaxilar no es algo estático es dinámico se puede modificar se puede transformar este paciente no es quirúrgico es un paciente ortodóncico igual que a toda la mordida abierta y yo me alegré muchísimo cuando escuché a mi amiga Anca que dijo que ella estaba tratando cada vez de hacer menos cirugía para disgusto de los cirujanos ella lo dijo ¿sí? qué bueno Anca me alegro muchísimo ¿ya? todos estos casos no tenemos por qué operarlos tienen la solución cinco años fue el tratamiento miren qué hermosa niña miren la estabilidad miren lo lindo de la oclusión esto a mí me llena de orgullo me llena de ganas de seguir avanzando ya de seguir progresando porque uno logra con estos pacientes una maravilla no solamente desde el punto de vista morfológico sino también psicológico recuerden que yo fui diez años profesor titular de hipnosis clínica de hipnoterapia en la escuela de psicología por lo tanto me he metido bastante en este rollo esta es una foto de mi hijo que es arquitecto es fotógrafo y tiene un bar ahora en Barcelona está dedicado al bar y a la fotografía es un profesional de la fotografía y tiene unas maravillosas presentaciones y estas cosas que hacen en los museos que sí bueno ¿podemos hacer esto en los niños? sí, miren once años clase tres mordida abierta es que es letal ¿ya? una tremenda mordida abierta lo vieron varios ortodoncistas le dijeron no, tiene que crecer porque hay que operarlo tremenda mordida abierta claro yo sé que alguien que no maneje esta filosofía va a decir no, te va a hacer hay que operarlo que crezca esperemos esperemos hasta los 18 años 17 años por favor ¿cómo come hot dog este pobre niño mientras tanto? o barro luco o alcachofa no una arcada dentaria bastante bien ¿sí? un poquito apiñamiento fíjense signo patognomónico presencia de terceros molares hay que sacar al tiro esos terceros molares ya están produciendo mira los segundos molares como extruyeron esos segundos molares y por supuesto el fulcrum y la mordida abierta ¿ya? mira hay una biprotrusión hay una biprotrusión los cóndilos están bien no hay problema no hay trastornos temporomandibulares miren el ángulo 1-1 111 grados doble plano cruzal signo patognomónico ¿sí? los cóndilos bien miren no alcanzo a ver la cifra acá en el lado derecho pero bueno ustedes pueden lean ahí las cifras ángulos interdiscisivos entonces grado hay una biprotrusión si hacemos las soluciones como hizo Steiner ¿ya? vamos a ver que finalmente el caso significa que hay que hacer extracciones ¿no es cierto? menos 10 el arcada inferior menos no alcanzo el arcada superior pero algo por ahí ¿no? menos 2 es un caso para extracciones pero en Japón no hacen extracciones nosotros tampoco hacemos extracciones ¿sí? alineación y nivelación con alambinitis 1-0-12 un mes el 3 del 1 del 2020 estos pacientes están en tratamiento enero de 2020 y no les he sacado los aparatos ahora que estamos a julio porque nos agarró la pandemia del coronavirus ¿ya? y y la cuarentena arcos mío instalado al mes de tratamiento el 10 de febrero la instalé los arcos míos llega un mes después en marzo un mes de arcos míos y la mordida está cerrada viene la pandemia el COVID se me pierde el paciente dos meses cambié los arcos ahora lo voy a cambiar ya está bien ya no quiero funcionar más con arcos míos no quiero que se me pierda el paciente cuatro meses con arcos míos porque si se le acaban los elásticos puede empezar a producirse problema ¿ya? así que lo dejé con arcos rectos 16 por 22 nitinol con elásticos triangulares ¿ya? viene la cuarentena y viene el chico a control tres meses después ahora hace poco ¿ya? el 7 del 7 viene a control le coloque arcos 18 por 22 nitinol ahora fíjense se había lavado mal los dientes claro está en la casa los papás están aburridos está todo el mundo estresado el niño se aprovecha el pánico y no se lava los dientes ¿ya? y pero está casi perfecto quiero mejorar aún más la arcada inferior para lo cual cuando termine la pandemia lo voy a volver a colocar al cosmeo voy a llevar más atrás toda la arcada inferior y voy a mejorar el torque en lo incisivo pero el paciente con su motivo de consulta mordida abierta está en 5 meses 4 meses está listo entonces tenemos el paciente prácticamente solucionado en 5 meses ¿ya? ahora yo quiero seguir mejorando algunos detalles que sí se van a mejorar ¿no? este es el doctor Marco Antonio Cruz de la Universidad de San Marco en Lima Perú vino uno de nuestros cursos hace como 8 años atrás ya ni me acuerdo ya y yo cuando vienen los alumnos a los cursos les decimos siempre empiecen con mordidas abiertas no se metan ni con clases 2 ni con clases 3 partan con las mordidas abiertas para que tengan la seguridad que esto funciona ¿ya? bueno este doctor ¿ya? entre veces nosotros para ellos la Universidad de San Marco ¿no es cierto? para cerca de 200 o 300 alumnos de la Universidad de San Marco y de todas las universidades de Perú que han venido a nuestros cursos hemos sido como le dijera los influencers de esta época para ellos en ortodoncia y hubo influencias de los años 70 yo quiero mencionar esto porque cuando yo yo me recibí en el año 69 nunca hice ortología general siempre hice ortodoncia y empecé a mirar a meterme en la sociedad de ortodoncia y a insistir a todos los cursos a todos los congresos a todos los seminarios y habían personas que me iban marcando en esta trayectoria entre ellos por ejemplo el doctor Jaime Coifman ¿ya? que fue el gran impulsor de la sociedad de ortodoncia hay que reconocerlo es a Jaime siempre muy motivado siempre adelante ¿sí? Arturo Mance por ejemplo lo trajimos a dar un curso acá a Viña del Mar ¿ya? fue preclaro con nosotros con todo lo que es el tema oclusal y articular Mariano Rocabado gran amigo también siempre en esos años fue una gran influencia para mí Eduardo Matzen profesor acá en la Universidad de Valparaíso cuando yo era ayudante él era profesor junto con mi tío ¿ya? él es hermano de Ronald Matzen también un ícono de la ortodoncia ¿cierto? aún presente ¿ya? creo que somos pocos los que quedamos de esa camada antigua de ortodoncistas creo que Ronald algunos más por ahí muchos otros ya están jubilados ¿no? el doctor Christian Richards no lo vi nunca más pero sé que está muy bien ¿ya? también fue una de las personas a las cuales nosotros queríamos seguir el profesor Alfredo Gans por supuesto ¿cierto? Jorge Pavich todavía presente Eugenio Agüing gran amigo ¿ya? en el punto de vista de la periodoncia de la asociación entre periodoncia y ortodoncia el doctor Enrique Solano de Concepción también eran personajes que nosotros mirábamos decíamos oh nosotros tenemos que llegar a ser como estos profesores y el extranjero quienes marcaron en cierta manera mi ruta el doctor Sebastián Interlandi yo sé que muchos de ustedes no lo conocen estuvo acá en Chile ¿ya? él me enseñó a mí Steiner las soluciones como hizo Steiner Sebastián Interlandi era un grande de la ortodoncia en Brasil no sé si está vivo o no ¿ya? el doctor José López Otero y Carlos del Goyen que fueron los que iniciaron la ortodoncia con la patología fija acá en Chile ¿ya? vinieron a Santiago muchos años a dar curso y también nacionales tengo que mencionar a mis amigos de ruta Jorge Ayala Anca Sabonar nosotros somos de la misma edad somos contemporáneos y fuimos haciendo una ruta paralela y de repente divergente pero fuimos creciendo la ortodoncia y todos apoyados Carlos Bruna Enrique Lacer Alejandro Illanes eran hombres y me olvido de muchas más y perdónenme si hayan escuchando que no lo menciono pero era tal el tumulto y la cantidad de personas que nos acompañaban en este crecimiento de la ortodoncia que tengo que agradecerles muchísimo fíjense acá miren esta foto ¿quién se tenía? ¿ya? este es un congreso que me tocó organizar en Valparaíso no me acuerdo ni de qué era no era de ortodoncia pero teníamos ahí Arturo Mas como invitado miren Eugenio Wills y Juan Sader ¿ya? miren ahí está se me da el nombre de este especialista en oclusión todavía vigente muy simpático ya me voy a acordar del nombre a lo mejor Cristian lo conoce ¿ya? miren esta otra foto jornada nacional de ortodoncia ¿cuándo fueron estos años? el año ya 1977 ¿ya? yo creo que Cristian García que Cristóbal García estaba en el colegio todavía mira aquí está Anca Zapunar ¿ya? gran amiga siempre compartíamos con Anca Alejandro Illanes gran amigo mío Mariano Rocabao mira ahí está Ayala Jorge Ayala si no me equivoco ¿no? Perucón acá está Enrique Lacer ¿ya? Carlos Grunewald o sea y muchos más que compartieron nuestra ruta ahí yo presentando el año 1980 en el Congreso Internacional de Ortodoncia en Viña del Mar nos tocó organizar ese congreso el segundo congreso internacional Viña del Mar fue la sede fuimos los organizadores mi amiga Anca Zapunar entregándome el certificado fíjense que bonito ¿sí? bueno el doctor Marco Antonio Cruz como le decía manda este caso 18 años ¿sí? el paciente mordida abierta pérdida de un canino en un lado pérdida de un pulmonar en otro lado y me manda esto y le digo tú estás loco ¿cómo se te ocurre si esto es quirúrgico? o sea yo le dije no esto es quirúrgico me dijo pero doctor me dijo usted dijo que en ningún caso era quirúrgico la ortodoncia mordida abierta era toda con ortodoncia no con cirugía sí pero esto esto no sé lo que es porque le dije es un extraterrestre ¿ya? no me dijo pero yo lo quiero hacer bueno lo puedo ir mandando el caso para que usted lo vaya monitoreando ok hagámoslo ¿ya? fíjate tienen mil exámenes lo decía San Marcos hacen mil exámenes ¿ya? tremenda la cantidad de exámenes que hacen todo perfecto trabaja muy bien fíjate le colocó arco mío le está abriendo espacio para el canino le sacó un pulmonar del lado inferior derecho para contrarrestar la extracción que ella tenía pero miren como cerró la mordida o sea esto es increíble esto es increíble el caso antes y después o sea aquí está nosotros no somos solo nosotros lo que estamos mostrando esto yo en el congreso internacional mío que hubo el año pasado que fue en Miña del Mar mostré casos de todos los colegas de Latinoamérica que habían estado en nuestros cursos y nos mandaban casos de mordida abierta la autora María Eugenia Tapia también presentó un caso muy lindo de mordida abierta o sea hay mucha gente que está trabajando en esto ya porque realmente funciona créame funciona no es difícil el perfil antes y después fíjense combino o sea aquí no hay truco no hay magia no es cierto el doctor Kim decía me dicen que esto es magia ya no es magia es manejo del plano cruzal por eso en nuestras primeras conferencias se llamaban la magia del luz recuerdan ahí está el caso con su aparato a contención tiempo total tratamiento dos años control tres años después le pusieron un implante estabilidad perfecta tres años después este caso tan bonito fue presentado en el Angle ya el año 2017 noviembre de 2017 si alguien quiere verlo aparezco yo ahí como uno de los cautores tuvo la gentileza el doctor Marco Antonio de colocarme ahí porque lo había monitoreado en algunos pasos digamos este señor algunos de ustedes lo habrán reconocido es Sir Alexander Fleming que descubrió la penicilina en el año 1928 la penicilina recién se empezó a utilizar masivamente en 1944 15 años después en ese lapso y por la oposición de científicos y médicos de la época por la oposición de científicos y médicos de la época murieron millones millones de personas por el no uso del antibiótico especialmente en la segunda guerra mundial porque decía cómo está loco a este cómo se le ocurre que le va a dar hongos a los pacientes Andrea Pesalius siglo XVI preconiza la sutura de las heridas frescas en vez de la cauterización de las mismas si antes las heridas le echaban aceite hirviendo o las quemaban él dijo no hay que suturarla casi lo queman la práctica ortodoxa demora casi un siglo en reconocerla como una terapia ventajosa casi un siglo fíjense esta es una publicación del Angle de 1987 del doctor John Kim mordida abierta anterior y su tratamiento con Multiloop Edgewise año 1987 doctor Kim 32 años después ahora hace 3 o 4 meses atrás en el último en el último en el último en el último aparece este artículo corrección de mordida venta anterior con cirugía ortognática bimaxilar bimaxilar o sea de que estamos hablando digo yo ya este es un experimento psicológico en el cual a un ratoncito se lo colocó en un laberinto y al ratoncito se lo colocó un pedacito de queso y al ratoncito encontraba el queso al día siguiente se le metía en el laberinto buscaba el queso el tercer día el queso el cuarto día no le pusieron queso el ratoncito entró no encontró el queso el quinto día entró no encontró el queso el tercer día ya no entró más y de ahí no entró más hicieron el mismo experimento con los hombres en un laberinto de pasto colocaron un billete de 100 dólares y los hombres entraron durante 3 o 4 días encontraban un billete de 100 dólares sacaron el billete de 100 dólares y siguieron entrando un mes después todos los días para haberse encontrado en el billete de 100 dólares o sea los ratones aprenden antes que nosotros ¿qué quiero decir con eso? que no hemos aprendido que no es necesaria la cirugía la mordida abierta en el 99% de los casos miren esto lo saqué de internet es un caso muy bonito muy bonito tratado por un gran amigo mío muy bonito tratado con mini placa está de moda el doctor Ersley ¿no es cierto? las mini placas ¡boom! de la ortodoncia ¿y qué es lo que hacen con las mini placas? lo mismo que hacemos nosotros con los arcos míos ahí una mordida abierta están incluyendo todos los sectores posteriores con mini placas ok perfecto este es un caso mío de los que les mostré ahora la misma mordida abierta cerrada con arcos míos ¿cuál es el costo de una cirugía ortognática? 10 a 15 millones de pesos o me quedo corto yo creo 10 a 15 millones de pesos ¿no es cierto? terrible ¿no es cierto? como para desorbitarse ¿cuál es el costo de las mini placas entaladas? aproximadamente un millón de pesos perdonen si me quedo corto los cirujanos un millón de pesos ¿cuál es el costo de un arco mío? 2.500 pesos 2.500 pesos 2.500 pesos o sea por favor pongamos la balanza una vez un distinguido amigo y colega de Santiago gran profesor me dijo es que esos arcos son muy feos estamos en la época de la ortodoncia en que tratamos de que sea lo menos feo posible y ya y esto por favor no hace ningún comentario lo dejo nomás ¿la cirugía ortodonática tiene riesgo asociado? tiene riesgo asociado se puede hasta morir el paciente ¿ya? doctora Jessica por favor perdóneme yo sé que usted debe estar indignada en este momento por lo que estoy diciendo es muy segura la cirugía ortodonática los cirujanos son espectaculares extraordinarios de nivel mundial los cirujanos en este momento en nuestro país son de nivel mundial pero hay riesgo hay pacientes que se mueren ¿no es cierto? y hay complicaciones hay complicaciones todos sabemos en AGO siempre en todos los números sale una corta discusión acerca de la evidencia ¿ya? en este número apareció esto ¿se puede considerar poco ético exponer un paciente a un tratamiento de inferior calidad o peligroso existiendo tratamientos efectivos comprobados? o sea si existe MIO si existe esa posibilidad ¿por qué operamos al paciente? ¿para qué le ponemos mini placas con un alto costo y con dos intervenciones invasivas ¿ya? si tenemos los arcos míos yo lo dejo ahí ¿ya? y este es un dispositivo donde yo sé que ahora me pueden dar muy duro las preguntas pero yo me sé levantar así que muchas gracias queridos colegas espero no haberlos aburrido y ha sido una felicidad para mí poder compartir con ustedes mis conocimientos bueno yo quiero felicitarle y agradecerle su generosidad doctor por ser un sensei del loop y por su opinión y aparte de eso que yo creo que en este país falta un poco de asertividad yo creo que en ese sentido usted ha sido todo un aporte yo creo que es bueno que alguien termina una charla levante su dedo y dé su opinión sincera respetuosa y eso yo creo que es algo que se valoriza que es un valor escaso así que por ambas cosas por ser buen profesor por su generosidad y la asertividad que a mí me parece un buen valor lo felicito mucho también quería aprovechar mi palestra aquí de presidente para darle alguna hacer alguna preguntita porque una de las consultas que asaltan cuando sobre todo en estos tiempos en que estamos hablando de la estética es que junto con resolver el tema de la oclusión en la mordida abierta también hay un tema que es bien crucial con respecto a la extrusión que se pueden alcanzar con este tipo de dispositivos en la mordida abierta especialmente el cierre de la mordida como lo hacemos lo hacemos con intrusión posterior lo hacemos con extrusión incisiva con una rotación del plano oclusal podría por favor decirnos cómo usted evalúa a qué nivel actuar cuando uno cierra una mordida qué pasa con esa sonrisa qué pasa con eso decisivo perfecto bueno una de las primeras apreciaciones que uno tiene que hacer que tiene que estudiar desde el punto de vista clínico es la línea de la sonrisa hay muchos de estos pacientes que tienen hábitos concomitantes o sea si ha habido un problema de discrepancia posterior fulcrum posterior y la mandíbula ha rotado hacia abajo y hacia atrás abriendo la mordida el paciente queda con una mordida abierta en la cual interpone la lengua y si interpone la lengua y además tiene un hábitos succional esos incisivos se van a intruir ¿cierto? entonces nosotros en nuestra planificación de tratamiento en la primera etapa de nivelación tenemos que lograr que esos incisivos lleguen al plano original que tenían o que debieran tener ¿ya? y lo más probable es que nivelemos como vieron en muchos de los casos pero se mantenga la mordida abierta ¿cierto? y en ese caso entonces empezamos la intrusión posterior para cerrar la mordida o sea tenemos que analizar los incisivos desde el punto de vista si están en su plano oclusal correspondiente en base a la línea de la sonrisa foto, ¿no cierto? frente, perfil, video riéndose lo que ustedes quieran ¿sí? y enseguida analizar la discrepancia posterior hacer la extracción de los traceros molares instruir nuestros planos oclusales y permitir la rotación de la mandíbula y eso es muy simple en la mordida abierta perfecto perfecto no, muy agradecido ahora voy a entrar en otro tema porque en este momento había algún tipo de corrientes de opinión o siempre ha existido estas corrientes de opiniones y sobre todo hay una especialidad amiga que son los especialistas en trastornos temporomandibulares que están con una corriente bastante fuerte con respecto a la falta de evidencia que podría existir entre la relación de oclusión con nuestra querida articulación con la cual nosotros ya sea una corriente u otra nos hemos preocupado bastante entonces quería un poco de filosofía de parte suya con respecto a esto ¿qué sucede con ello? yo sé que es un tema tal vez polémico difícil espinoso pero en este momento tiene una gran importancia sobre todo en lo que corresponde a la interrelación entre dos especialidades que han tomado su lugar y que en este minuto puede que tengan un punto de discusión les cuento a los socios que vamos a tener una reunión entre directivas de la sociedad de TTM y de ortodoncia para tener algunos concesos con respecto a varias materias pero este tema es un tema que es bien candente y me interesaría escuchar su opinión me quiere meter en la pata de los caballos bueno no pienso lo siguiente sabemos que hay mucha evidencia ¿no es cierto? es cosa de ponerse a revisar los papers yo estuve hace poco revisando los papers a través de la presentación de doctor William Valdés ¿sí? que puso mucho énfasis en la necesidad de programar y lograr la posición de relación céntrica ¿ya? yo me quedé pensando ustedes saben que yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de filosofía y me puse a revisar y le decía en el consejo que hay cientos de artículos que hablan a favor y que hablan en contra hay más de los que hablan en contra de esa deprogramación a largo plazo pero no importa ese es un detalle pero sí parece ser que el consenso en la investigación es que hay un porcentaje de pacientes que sí tienen problemas articulares debido a los problemas oclusales ¿ya? y otros que no ahora dentro de ese rango de pacientes que sí tienen problemas oclusales y concomitantemente problemas articulares yo creo que la labor del ortodoncista es fundamental o sea aquí no se puede dejar afuera el ortodoncista es más yo creo que el tratamiento definitivo pasa por la ortodoncia de hecho nuestra costumbre es cuando nosotros vemos un paciente con un trastorno temporomandibular que se presenta a la consulta con signosintomatología lo enviamos al especialista en articulación el especialista limpia por así decirlo la signosintomatología dejar pacientes sin dolor sin click todo lo que ustedes quieran y ahí entonces nosotros empezamos nuestro tratamiento de ortodoncia entonces creo que es fundamental y también creo que es fundamental y creo que no se puede hacer un diagnóstico adecuado de la articulación terreno maxilar si no se hace la gen articulado Brook Checker que no se está haciendo en Chile y como digo Brook Checker es un elemento espectacular para determinar contactos prematuros y funciones masticatorias día y noche y axiografía bueno aparte de la resonancia nuclear magnética de todos los demás exámenes que ustedes quieran colocar pero creo que la axiografía es una cosa fundamental y es maravillosa y yo sé que el doctor Bacini cuando pueda le va a dar una clase magistral sobre las ventajas de la axiografía muy bien mucha muy interesante realmente le agradezco mucho la sinceridad de la respuesta pero aquí el protagonista de usted y nuestra audiencia son los que tienen que plantear las consultas así que vamos a parar unos minutos y por favor intégrense de nuevo para poder conversar sobre las dudas que puedan tener nuestros asistentes ¿le parece doctor? me parece muy bien aquí vamos a estar a la espera perfecto muchas gracias seguimos adelante entonces muy bien